En Amcham, llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos, beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses, más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo, gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham, comprometidos con Nicaragua. Amigos del ente, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Amcham siempre preocupados con sus socios por la educación y el desarrollo. Es por eso que el día de hoy conversaremos con autoridades de American College sobre lo que hicieron y sobre lo que van a hacer y qué es lo nuevo que tiene esta universidad para ofrecerles a ustedes, amigos televidentes. A regresar de la pausa, esto y muchísimo más. En Amcham, llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos, beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses, más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo, gracias al CAFTA. Las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham, comprometidos con Nicaragua. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni, ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Amcham, telente, muchísimas gracias por continuar en sintonía de este programa Amcham TV. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy. Ellos son Gretel Selva, Gretel, bienvenida, ya son de casa. Lincoln Escobar y Don Julio Santos. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hablemos un poquito, Don Julio, sobre la proyección de la universidad. ¿Podemos hacer como una evaluación de lo que hicieron en el 2013 y qué es lo que ustedes ya están planeando? Pero ustedes son geniales, siempre les he dicho que la universidad siempre está pensando a futuro, siempre están como bien adelante de todo. Bueno, muchas gracias primeramente por tu invitación a este programa. Pues este 2013 hemos desarrollado de manera general como universidad diferentes actividades en torno, en primer lugar, al desarrollo de la vida estudiantil, de nuestros estudiantes, para fortalecer no solo sus conocimientos y no solamente como futuros profesionales de este país, sino también darle a los jóvenes diferentes actividades en las cuales ellos se puedan involucrar y dar algo, aportar algo positivo a la sociedad. Eso de manera interna. Te comento que, por ejemplo, se han fortalecido a través de estas actividades extracurriculares que le llamamos nosotros, a través de un departamento de vida estudiantil, donde los estudiantes pueden integrarse en diferentes cosas. Por ejemplo, hay un grupo que es un grupo de beneficencia social, el cual desarrolla actividades en pro de la sociedad. Los jóvenes se han tomado la tarea en este año de apadrinar un colegio, en el cual ellos desarrollan actividades con los jóvenes, con los niños de este colegio, para que ellos puedan tener, digamos, un momento de esparcimiento. También hay actividades como grupos ecológicos. Pero esto es que los muchachos donan de su tiempo y van a jugar con los niños o a ayudarles a estudiar. Pues los ayudan en diferentes temáticas. Primero, obviamente, la interacción. Ahora, son jóvenes, son niños de colegios pobres, de colegios desamparados. Una de las principales actividades que ellos desarrollaron este año fue rehabilitar gran parte del colegio. Los jóvenes donaron de su tiempo y de su dinero y fíjate que ellos llegaron a las aulas, rehabilitaron estas aulas, las pintaron. Voy a pedirle a Máster, por favor, si nos ponen una foto desde el inicio, donde están, que me pareció ver que estaban pintando. Exactamente. Se involucran directamente. Sí, por ejemplo, las imágenes que están viendo en pantalla también son de diferentes actividades que están desarrollando estos jóvenes. También, como el área de vida estudiantil, se desarrolló este año. Déjame comentarte que hace poco, hace un mes atrás participaron ocho estudiantes de la universidad, patrocinados por Grupo Proamérica, BAMPRO, Press Waterhouse Cooper y American College, en conjunto con Claro, apoyaron que estos jóvenes fueron a la Cumbre Mundial de la Juventud en San José, Costa Rica. Yo recuerdo que estuvimos en este programa entrevistando a dos de ellos, que tuvieron unas ideas geniales, me pareció muy interesante. Exactamente, y parte del quehacer de la universidad no es solo educar, ¿verdad? Porque ya sabemos nosotros que como institución educativa nuestra misión y nuestra visión como universidad es darle educación integral para desarrollar su potencial. Y en esta búsqueda del desarrollo del potencial es donde a estos jóvenes se les abren los espacios y las alianzas empresariales, las alianzas corporativas que la universidad desarrolle facilitan este proceso para que ellos participen en este tipo de actividades. Actividades como ya te decía, la Cumbre Mundial de la Juventud. ¿Usted tuvo la oportunidad de acompañarlos? No, no los acompañé, pero sí uno de los jóvenes que participó en esta actividad, él colabora con nosotros en sus tiempos libres, parte, digamos, de su desarrollo como estudiante, está con nosotros en admisión. Entonces sí conozco un poco sobre cómo fue la dinámica. ¿Cómo les fue? Porque eso me parece interesante, y después le voy a pedir a Gretel que me los consiga nuevamente, porque ellos vinieron antes del viaje, me gustaría saber cuál fue la experiencia durante esta cumbre, que me parece que fue bien interesante. Sin duda les cambió la vida, porque yo conozco jóvenes que fueron a esa cumbre, que tenían buenas ideas, pero luego de compartir con jóvenes de todo el mundo, luego de recibir seminarios y temas sobre la tecnología de la información, estos jóvenes vinieron con una visión más clara de lo que quieren ser. Hay unas muy buenas iniciativas, quieren desarrollar proyectos a lo largo del próximo año en el tema de educación, imagínate, tecnología, pero enfocada hacia la niña. Esa es nuestra próxima meta, con estos jóvenes quieren desarrollar un proyecto muy bonito sobre cuál es la correcta utilización de las redes sociales y la tecnología de la información para la niñez, porque hoy en día ese es un tema focal, y estamos convencidísimos de que la educación se genera, y una cultura de excelencia se tiene que generar desde pequeños. Usted mencionaba también que tienen, y yo sé por qué nosotros están involucrados con el Comité de Medio Ambiente de Amchang, que ustedes tienen brigadas, los muchachos, ¿dónde están reforestando? ¿Qué es lo que están haciendo en ese sentido? Fíjate que el grupo ecológico de la universidad se llama Mídos de la Tierra, estos jóvenes fueron conformados desde como el año 2008 aproximadamente, y a lo largo del tiempo han desarrollado diferentes actividades. Tengo entendido que ya en este año han participado, por ejemplo, en actividades como la Carrera Verde, este es nuestro segundo año consecutivo que participaron como voluntarios, una experiencia muy rica, donde la idea principal de esto es darle a los jóvenes más contenido, y sobre todo que puedan generar opinión, que puedan complementar su educación universitaria con actividades que realmente ellos se identifiquen, porque ahí se puede integrar cualquier joven que esté interesado en diferentes ámbitos. Ahora también, en las imágenes que nosotros te proporcionamos, también hay otro tipo de actividades más académicas, como conferencias, foros, tenemos una feria de turismo que hicimos este año, que estuvo excelente, participaron estudiantes de segundo hasta cuarto año de la carrera, quienes lo organizaron en este evento fueron jóvenes de último año de turismo, y fue un evento que llegaron medios de comunicación, es decir, dándole elementos a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra universidad, para que se sientan con la amplitud de desarrollar actividades que fortalezcan sus conocimientos. Lo que me parece interesante, hace un tiempo que ustedes también organizaron una pasarela, y las muchachas estaban vestidas con ropa reciclada, o sea, ellos la hicieron. Ese tipo de actividades son muy bonitas y los felicito por ese tipo de iniciativas que son bien interesantes, y sobre todo, donde están formando jóvenes. Y en ese sentido, vamos a hablar ahorita un poquito con Don Lincoln, para hablar, ¿qué es formando jóvenes? Dicen que usted está dirigiendo ahorita un posgrado muy interesante. Gracias, Margarita. Bueno, efectivamente, el posgrado se llama Coordinación y Gestión de Eventos Empresariales, Estatales y Sociales. Fíjate que la idea, en primer lugar, hay que hacer notar de que es algo novedoso para Nicaragua. Hoy por hoy, es la única universidad que está impartiendo este tipo de posgrado aquí en el país. ¿Por qué se toma ese tema? Realmente, los estudiantes y en general las personas que ya están en edad laboral, se preguntan siempre ¿qué es lo que yo debo de estudiar para que tener más opciones de trabajo? Eso es quizás el cuestionamiento clave, digamos, de todo esto. Y caemos que efectivamente todas las instituciones, empresas, ONGs, etcétera, en este mundo globalizado, tiene que llevar a cabo algún tipo de eventos. Ya sean eventos formales o eventos poco formales. ¿Verdad? En algún momento siempre hay que organizarlo. Tanto porque hay una interrelación con la empresa privada, con las embajadas, con donaciones, relaciones de proyectos comunes, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es muy común tener recepciones o participar en las mismas, organizar congresos, organizar lanzamientos de productos, de marcas, dependiendo del tipo de empresa o institución de que se trate. Pero todos en algún momento llevan a cabo, incluso hasta la misma fiesta navideña, pues digamos, es un evento en sí mismo. Pero todos estos eventos, y eso es lo importante de esto, todos los eventos son de alguna u otra forma reflejo de la imagen de la empresa o de la institución. Entonces, no podemos poner en riesgo toda esa imagen que hemos venido construyendo de profesionalismo, de seriedad, de responsabilidad y ponerlo a que lo organice una persona, por más de confianza que sea, de la empresa o de la institución, que no conozca, no sepa cómo. El protocolo que se decide de acuerdo a la actividad. El protocolo, la parte propiamente técnica organizativa, digamos, ¿verdad? De la institución, cómo prever y hacerle frente a los imprevistos que siempre se presentan en los eventos, pues entre más complejos los eventos, más imprevistos hay que hacerle frente, ¿no? Entonces, las empresas realmente serias tienen que tomar muy en cuenta que para hacer un evento, realizar un evento, necesitan de personal capacitado para eso. Entonces, es ahí si todas las empresas, todas las instituciones en uno u otro momento tienen que hacer algún tipo de evento y sabemos también de que los eventos son parte importante de la imagen de las instituciones y de las empresas, pues con mucha mayor razón es un campo importante, laboral de parte de las empresas y las instituciones que abren sus puertas a las personas que tienen esos conocimientos, ¿verdad? Que son capaces y que hay confianza en que van a mantener esa imagen profesional, seria, que se merecen las empresas y las instituciones. De ahí la importancia, pues, la importancia no solo está porque sea algo innovador, sino porque es algo innovador, pero además que da un amplio espectro de posibilidades en el mercado laboral. Así que, yo hago un llamado pues a todas las personas que nos están viendo que consideramos seriamente si vamos a querer enriquecer nuestro currículum personal, pues, sepamos a dónde invertir nuestro dinero y este tipo de posgrados son los que garantizan precisamente de que nuestro currículum, nuestros conocimientos van a tener un papel importante en ese gran y competitivo mercado laboral. Definitivamente. ¿Este posgrado está iniciando cuándo, don Lincoln? El próximo martes 5 de noviembre inicia el posgrado. Son clases precisamente orientadas a las personas que trabajan o que estudian durante el día, así que son de 6 a 9 de la noche, martes, miércoles y jueves. Tiene una duración aproximada de 120 horas. Son aproximadamente cuatro meses, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que se corta un poco, digamos, en diciembre, pero retomamos las clases en enero y en febrero que esperamos que para ahí concluyan. ¿Se puede esperar en este curso algunas prácticas? ¿Va a haber alguna práctica, algunos ejercicios? Esa es una pregunta muy importante porque yo soy de la idea de que no se aprende bien si no se hace. Hay que aprender haciendo, ¿verdad? Entonces, está contemplado en el posgrado no solo garantizar que los profesores, las personas que van a dar los diferentes temas sean personas con mucha experiencia y conocimientos en transmitir esas experiencias, ¿verdad? Sino que además también está contemplado de que los estudiantes participen en la organización de unos eventos simulados. ¿Verdad? Entonces, durante todas las clases, durante todo el periodo de estudio, se van a involucrar en comisiones de trabajo, van a saber hacer informes de trabajo, van a saber interpretar esos informes de trabajo, darle seguimiento a unos eventos que se seleccionan a unos eventos básicos, ¿verdad? Y digo simulado porque lo interesante de esto es que cada uno de los estudiantes es organizador de los eventos, pero a la vez en el evento mismo forma parte como invitado o anfitrión del evento, ¿verdad? Entonces, uno simula una persona ser una personalidad digamos importante que tiene que tener una ubicación específica dentro del evento mismo y así que son organizadores y a la vez invitados. Lo que me parece interesante es que pueden ser autocríticos también porque al llegar a la actividad y tal vez creer ellos que algo no funcionó pueden mejorarlo, son un juez y parte, pueden ellos mismos analizar su propio trabajo. Exactamente y como es un proceso que es desde el inicio del posgrado, entonces también nosotros pues los docentes estamos constantemente evaluando el proceso para que no sea una cosa bueno, salió mal y solo veamos qué fue lo que salió mal al final, no, va saliendo mal esto, corrijámoslo, va en el camino un proceso de corrección, evaluación, etcétera, de tal manera que el concepto de examen escrito no tiene mucho significado, pues ahora la tendencia pedagógica moderna es que es la práctica, exacto, entonces las evaluaciones principales son todo ese desarrollo en donde se participa, por supuesto que hay mucho de teoría, es muy importante la teoría, pero participan en todo el proceso de organización, se determina a qué comisiones pertenece cada uno de los estudiantes, ¿verdad? y hay una interrelación entre las comisiones que se crean para la organización de estos eventos y ahí se diseñan invitaciones, ahí se participa en la parte de ubicación de personalidades, ubicaciones de banderas, ubicaciones de podios, etcétera, pues verdad, todo lo que implica ese gran complejo de situaciones que se presentan a la hora de realizar diferentes tipos de eventos y es importante también hacer notar que aunque los eventos simulados son limitados en el estudio de los eventos se caracterizan y se analizan diferentes tipos de eventos que son de interés tanto al sector privado como al sector público, por eso es que se llama coordinación y gestión de eventos empresariales, estatales y sociales de tal manera que hay eventos propios del sector privado como pueden ser digamos lanzamientos como son los lanzamientos de marcas, ferias, congresos, etcétera, pero también está en la parte estatal, pues algunos que son de interés mutuo, como las recepciones, cena de galas, etcétera, pero hay otros que son propios de la parte también pública que tienen que ver con inauguraciones, clausuras, etcétera, de actividades que son muy propias de la parte pública y también otros de común interés a nivel individual, pues personas que quieran realizar su propio evento, invitar a personalidades, a su jefe, etcétera, a un almuerzo en su casa, una cena, en su casa, pues entonces tener también los conocimientos para todo eso, pero todos necesitan conocimiento de todos, es decir, no es porque yo estoy trabajando en una empresa privada, no me interesa qué es lo que pasa en la empresa, en las instituciones públicas, no, porque de una u otra forma, primero, no estamos seguros de dónde vamos a trabajar siempre, ¿verdad? Y segundo, porque también se capacita no sólo para organizar los eventos, sino para ser parte del evento y un buen invitado también, ¿verdad? Entonces, a veces somos invitados por nuestro jefe, digamos, para una fiesta navideña, sólo el grupo selecto de personas, y el sabernos comportar es importantísimo para la hora de que el jefe vaya a tomar una decisión a quién ascender si técnicamente hablando son un cidad. O a quién delegar, puedo decir, a este no delego, por qué se comporta de tal manera, a este sí tiene otro comportamiento diferente. De hecho, las empresas serias cada vez a nivel mundial se encargan de eso, de capacitar por su parte a sus altos ejecutivos. Hay personas que son excelentes ejecutivos en conocimiento técnico de lo que requiere la empresa, pero meramente técnico, ¿verdad? pero a la hora de sacarlo para que se interrelacione con otras empresas, con otras autoridades, etcétera, fue un fracaso porque no tienen esos conocimientos básicos de interrelación. Entonces, las nuevas empresas, las empresas serias actualmente, invierten recursos en capacitar a esos ejecutivos que son unos genios técnicamente hablando, pero muy pobres en el aspecto de su representación adecuada para la empresa. Y hay que ayudarles y para eso está American College en este caso. Para eso estamos. Amigos, excelentes, vamos a ir a un pequeño corte comercial, ya regresamos con este interesante tema. Le interesa la energía solar, pero piensa que la inversión no está a su alcance. Hoy la oportunidad está en sus manos. Una fuente inagotable, eficiente, limpia y segura. Disfrute los beneficios de la energía del futuro en su hogar o negocio. Invierta una vez y ahorre para siempre con la energía solar de TecnoSol. TecnoSol, energía en sus manos. Con el amanecer, todos despertamos para dar lo mejor de nosotros. Huevos frescos, la proteína perfecta para los nicaragüenses. Empleos, inversiones que dinamizan la economía. Los productores de huevo trabajamos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Damos lo mejor porque estamos comprometidos con Nicaragua. Comisión Nicaragüense del Huevo. Comisión Nicaragüense del Huevo, nutrición para todos. En la WISPAN recibís formación profesional y humana con calidad y excelencia. Promovemos los valores éticos y morales. La WISPAN me proporciona las capacidades que demanda el mercado laboral. WISPAN, elevado nivel de inserción laboral. Éxito, calidad, excelencia. WISPAN, un título universitario te respalda. WISPAN, éxito, calidad, excelencia. Asada, tu gallopito, tu queso asado, tu papá asada, porque el carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua. Asados el huevo es el 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. En Amcham, llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión. Más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares. 200 mil empleos beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses. Más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham. Comprometidos con Nicaragua. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web. Con transmisión en vivo las 24 horas del día. Con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter. Y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder. Para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias. Con primicias a toda hora. Excelente, muchísimas gracias por continuar en su mantenida de este su programa Amcham TV. Nuestros invitados de hoy, Gretel Selva, Lincoln Escobar y Don Julio Santos Ellos son del American College Estamos conversando sobre los programas que tienen o que tuvieron del 2013 Y los que van a tener en el 2014 Y específicamente sobre un posgrado muy interesante que van a tener hoy Con la coordinación de Don Lincoln Escobar Que es un experto ya en el tema Porque yo recuerdo que yo recibí un curso con usted Cuéntenos un poquito más de su experiencia De todos estos temas y puntos tan importantes Que tienen que ver con etiqueta y el tipo de organizaciones de eventos Sí, Margarita, mira Sin ánimo de tratar de ser poco humilde en esto Pero es importante para los interesados En poder conocer quienes más o menos son las personas Que puedan depositar su confianza Que les van a dar información de interés para ellos Yo tengo una maestría en Derecho Internacional Público Dentro del cual se estudia también mucho de lo que es el aspecto de protocolo De etiqueta Pero también mis 15 años que tuve de experiencia en la parte diplomática Pues es una cosa importante en la práctica Pues como embajador de carrera Durante 15 años de práctica diplomática Pues realmente a uno le da mucho de la información Que aprendió teóricamente Uno viene y se da cuenta que en la práctica Hay cosas que no son exactamente como la teoría Y entonces eso fortalece todo eso Es que logré escribir un libro sobre el tema de etiqueta también Así donde lo podemos conseguir Fíjate que este libro que se llama Etiqueta en la Mesa Se publicó en El Salvador Cuando yo estuve en una de mis experiencias diplomáticas Estuve de cónsul de Nicaragua en El Salvador Y ahí pues una empresa editorial me pidió que hiciéramos este libro Andaban buscando personas con conocimiento sobre el tema Y a ellos les interesaba pues ahondar en ese tema Y en la parte de publicación del libro Y todo el mercadeo se ha hecho en El Salvador Tengo pues unos pocos ejemplares pues para acá Pero ya la parte mercadológica ya no depende de mí Sino que de la empresa editorial Pero además te quería comentar Que como consultor Que he estado también más de 20 años Como consultor en capacitando empresas Capacitando ejecutivos Capacitando docente incluso Universitario Entonces eso te da un poco también De experiencia en la parte meramente formativa Adicionalmente a eso Durante mi experiencia como diplomático Tuve la oportunidad De que a través de la cancillería Me encargaron a mí Tres ocasiones de ser coordinador De cumbres presidenciales E incluso coordinador De protocolo de todo lo que fue Un traspaso de mando presidencial Pues que es una experiencia Es muy delicado Eso porque ahí tratas con Con príncipes, con presidentes Con Y todos tienen un trato diferente Todos tienen un trato diferente Una ubicación diferente Y eso es lo que hay que tener cuidado Porque a veces decimos Como empresa Pero para qué Para qué capacitar en esto Si Quién no puede hacer una recepción O quién no puede hacer un evento En donde solo vamos ahí A anunciar algo de la empresa Y ya está No, sí Es muy importante Porque a veces Una decisión mal tomada Puede ser un insulto Para algunos de los invitados ¿Verdad? Entonces una bandera Que no pusiste adecuadamente O a la personalidad Que estás invitando No la ubicaste correctamente Esa persona que sí es invitada Sí sabe de eso Y puedes interpretarlo Como que es un insulto Y tal vez nunca nos damos cuenta Como empresa De que cometimos ese error Porque Difícilmente alguien nos va a decir Que lo cometimos ¿Verdad? Entonces esas experiencias Pues que yo tuve Aparte Y esto es algo adicional Que como una experiencia Que tuve yo también A nivel gubernamental Como secretario privado Presidente de la república Pues yo participé En eventos Al más alto nivel Claro Almorzando digamos Con los príncipes De Dinamarca ¿Verdad? Y con presidentes De todas partes Del mundo Pues verdad Todo eso creo yo Que ha sido Una valiosísima experiencia Para poderla poner Al servicio Digamos De Nicaragua Pues verdad De los estudiantes Nicaragüenses Y creo que Eso Hemos logrado Integrarlo perfectamente En un posgrado Ya para que sea Algo más formal Claro Yo no pretendo Ser especialista En todo ¿Verdad? Y por lo tanto Contamos Con una serie De especialistas En diferentes áreas De las temáticas Que se llevan a cabo En el posgrado Por ejemplo Nosotros no capacitamos Nada más A alguien Que sepa Organizar un evento Que eso es muy importante Bueno Cómo crear comisiones Cómo coordinar Las diferentes comisiones De trabajo Y todo Es muy importante Es parte esencial De este posgrado Pero no es suficiente Sino que También Capacitamos A que estas personas Puedan Manejar Todo el aspecto Protocolario ¿Verdad? ¿Cómo Organizar este evento? Ok Lo planificamos así Se desarrolló así Se ejecutó de tal manera Pero Lo hicimos correctamente Como decía Al principio Pusimos las banderas En la ubicación Correcta Ubicamos correctamente Las personalidades Cada tipo de evento Tiene su propio ceremonial Que le llamamos Dependiendo de los invitados Porque hay uno Por ejemplo De ahí países Que hay hasta una manera Diferente De entregar una tarjeta De presentación Por ejemplo Y hay compromisos Que hay que poner En el diseño De la tarjeta Supongamos de presentación O en el diseño De la tarjeta De invitación O en el menú mismo De una cena De gala Por ejemplo Hay cosas Que deben de ir ahí Es esencial Para que estén ahí Si no están ahí Se ve mal Y entonces Queremos Ser especialistas Que nuestros estudiantes Sean especialistas En eso Que no se les escape Nada de esos detalles Entonces La parte protocolaria Juega un papel Que eso es lo que se llama Ceremonial Y protocolo Cada evento Por ejemplo Tiene diferencias En su ceremonial Una recepción Por ejemplo Una recepción Es de pie Y son mesas Específicas Para recepciones Que se tienen Que organizar Entonces Diferente A lo que ya Es un evento Sentado Donde hay un presidium Como es el presidium Quienes entran primero Quienes entran al final Como se ubican Todos estos Etcétera Todo eso Son cosas De mucha importancia Así que Hay especialistas Bueno Está el tema De etiqueta Por ejemplo No solo Capacitamos gente Para que organice Los eventos Sino que también Para que puedan ser Parte integral Del evento Para que sean Parte de la interrelación Con los invitados ¿Verdad? Una cena de gala Un almuerzo Importante De trabajo O cualquier otro tipo De evento Formal Pues el coordinador De evento Debe tener la capacidad De poder interrelacionar No solo estar detrás De la puerta Digamos Viendo que todo Este funcionando bien Sino que tenga Esa capacidad Pero también Debe ser un asesor Del anfitrión principal Del presidente De la compañía Del ministro Del presidente Del director De la ONG Etcétera Pues verdad Debe ser un asesor En donde le pueda decir Mire En su discurso El discurso Por ejemplo Lo que usted va a dar Usted tiene que Saludar primero Antes de comenzar El discurso A los invitados De la siguiente manera ¿Verdad? Primero este Primero el otro Primero el otro Y nombrarlos Con las siguientes Características ¿Verdad? Excelentísimo señor Señor honorable Señor Dependiendo del tipo De persona Y cuál es el orden Que debe hacer Entonces Y pasarle ese listado Para que No esté con Con ese inconveniente De que Incluso estar atento De que si alguien No llegó Porque pasa eso ¿Verdad? Invitamos a alguien Pero mandan A otra persona Entonces Estar atento De que estén Todas esas personas Porque si Me imagino Que la ubicación Debe ser diferente Porque no es La personalidad Que llegó Sino que es otra persona Y se puede sentar En el mismo lugar Por ejemplo No Definitivamente Que en muchos casos Sobre todo En lo que es El sector público Pues invitado De autoridades nacionales O autoridades diplomáticas Digamos Son No son la persona En sí mismo Sino son lo que representan Entonces no es lo mismo Un embajador Por ejemplo Que un ministro consejero Y eso le enseña Bueno ¿Qué quiero yo saber Yo que es un ministro consejero? Si vas a invitar gente Del cuerpo diplomático Tienes que saber lo básico No se trata De un posgrado De diplomacia Pero tienes que saber Lo básico Cuáles son las categorías ¿Verdad? Del cuerpo diplomático Para saber entonces Cuáles son sus ubicaciones Cómo se le trata ¿Verdad? Para darte un tip Supongamos Al embajador Se le saluda Como excelentísimo Señor embajador A los De rango inferior Ministro consejero Consejero Primer secretario Segundo secretario Son honorables Y así está establecido Igual las cartas Las invitaciones Etcétera Deben de llevar eso Claro Como te repito No entramos En detalles profundos Sobre eso Porque no pretendemos Que sea un curso De diplomacia Pero sí conocer Lo básico Lo básico La precedencia De las autoridades Nacionales Nicaragua tiene Por ejemplo Una ley de precedencia De las autoridades Nacionales Quienes son La precedencia La conocen Como digamos El nivel de importancia En temas de ubicación Y de privilegio Digamos Dentro de un evento Está normado Por ley ¿Ya? ¿Quiénes son? ¿A quién ubicar En una posición Más importante El presidente De la asamblea Legislativa Que lo estamos invitando Por X razón O al presidente De una comisión O al presidente De otro poder Del estado O al vicepresidente Etcétera Pues hay Entonces hay Toda una Estructura Y es importante Saberlo Cuando usted mencionaba De que cuando son invitados O cuando van A una actividad En representación Del jefe Es bien importante También saber De que hay formas De poner los cubiertos Si el mesero La persona Que los está atendiendo Sabe Si yo puse la forma Los cubiertos De cierta forma Puede ser Que yo estoy pidiendo Más comida Y tal vez la persona No sabe eso Si yo no sé Y los ubico De forma que estoy pidiendo Es probable Que me van a llevar Más comida Y no necesariamente Que es que la estoy pidiendo Sino que coloque Más los cubiertos Por ejemplo Exactamente Esta es parte De la etiqueta Que forma parte integral De los temas Del posgrado Hay un lenguaje No hablado Entre Los buenos meseros Y los comensales Los que participan En una Banquete Y ese tipo De cosas sucede Igual con la copa De vino Por ejemplo ¿Verdad? A veces Tenemos la idea De que bueno Hay que tomarnos Toda la copa de vino Pero si te tomas Toda la copa de vino Es un llamado Al mesero De que te sigan sirviendo ¿Ya? Y entonces Seguimos Y no conocemos eso Y hasta llegamos Tenemos un momento En que ya no sabemos Ni quién Tenemos a la par ¿Verdad? Entonces Son cosas Mira Todo lo que es protocolo Etiqueta Y todos los temas Dentro de la organización De eventos Están hechos Para simplificar Las cosas Para evitar problemas Entre las personas Invitadas Entonces Lo Poco complejo Que pueda representar Conocer eso Es para evitar Complicaciones Mayores Posteriormente A veces Es un mal Manejo De conocer Dónde está Nuestro plato De pan Como anfitrión Dónde colocar El plato de pan De todos los invitados Pero como Como comensal Es saber Cuál De los platos De pan Porque veo uno A la izquierda Y veo otro A la derecha Cuál de los platos De pan Es el que tengo Que agarrar Y ¿Qué importa? Pues Si cualquiera Que agarramos No Porque si agarramos Al de la derecha Le estamos quitando El pan Al vecino Y entonces Generamos Un problema Serio En la mesa Y una incomodidad Porque si yo quiero Tomar mi pan Pero lo agarro El otro Y yo quiero pan Entonces es incómodo Obviamente Como usted mencionaba Nadie le va a decir Pero ya primero Ya quedé con la mala imagen Y segundo Pues la incomodidad Tal vez que esto Puede generarle A la persona Que está sentada A la parte Por eso te decía Que estos son temas Estas normas Son importantes Porque el propósito Es facilitar Las cosas Y es un lenguaje Universal Es como que Querramos Entrar en una discusión Hablando De que se habla En chino Y yo no sé Hablar chino No voy a poder Participar bien Y lo que voy a decir Voy a decir Disparate Pues si acaso Dijo algo Lo mismo Sucede en esto Pues verdad Si no conozco Si no conozco Este lenguaje De las normas De comportamiento De las normas Protocolarias Para la organización De los eventos De las normas Técnicas elementales Para crear la estructura Organizativa De un evento Para que sea efectivo De las normas Esenciales Para crear Los planes De contingencia Para los imprevistos Y cómo resolver Eso De hacer frente A esos imprevistos Etcétera Vamos a meternos En serios problemas Y vamos a meter En serios problemas A la empresa O la institución Que nosotros estamos Representando Definitivamente Y sobre todo Como te decía La excelencia De esto Llega al nivel De que vamos a ser Buenos organizadores Pero además Buenos Participantes Y buenos asesores De nuestros jefes Anfitriones De los eventos Que estamos nosotros Desarrollando Dirigiendo Definitivamente Gretel Ustedes siempre están Planeando maravillosamente Este tipo de posgrados Que me parecen geniales Porque a veces Tal vez se descuida Uno un poquito De estos temas Pero que son tan importantes En el mundo Que vivimos Y nos desarrollamos Así es Margarita Pues mira Nosotros estamos muy contentos Este año American College Pues ha graduado A 194 personas En posgrados Eso es una cantidad alta ¿Verdad? 2013 2013 Tenemos Fueron 10 posgrados Entre ellos Análisis General de riesgo Gerencia financiera Gerencia de auditoría De proyectos El especialista En fundraising Gerencia de marketing Y venta El de prevención Del lavado de dinero Que fue un éxito Ahí hemos tenido A diferentes bancos Casas comerciales Casas de préstamos Tuvimos a MAFRE Como seguro O sea Tuvimos una aceptación Increíble En ese posgrado De prevención Del lavado de dinero Tuvimos innovación Y estrategia de negocio Un diplomado Que ganamos nosotros En periodismo Y educación Con eduquemos Mediación Y arbitraje Y ahorita El que vamos a cerrar Con broche de oro Con el de Lincoln Escobar ¿Verdad? El de Coordinación Y gestión De eventos Empresariales Estatales Y sociales No quiero que se me escape Esto es Margarita Lo del financiamiento Ya pues Lincoln La abordó De gran manera ¿Verdad? De que va a tratar El posgrado Quienes van a impartir Las clases Nosotros ahorita Estamos haciendo Una alianza con BAMPRO Actualmente tenemos Un 10% de descuento Al pagar con BAMPRO Pero estamos haciendo Una alianza con BAMPRO Para que las personas Interesadas en tomar El posgrado Puedan tomarlo A 0% de interés A meses A plazos 3 meses 6 meses 9 meses Eso lo estamos trabajando Para que De alguna u otra manera Colaborar con el participante Que desee integrarse En este momento Por los gastos De fin de año Que sabemos Que son muy grandes ¿Verdad? No pueda tomarlo Pues no tenga la excusa O no tenga el inconveniente Se puede integrar Sin problema Bueno Como has podido apreciar American College Se ha desarrollado muy bien En la parte de Las carreras universitarias En la parte de posgrado Estamos muy contentos Hemos hecho un buen trabajo Nuestra proyección Para el 2014 En posgrado Tenemos programado 12 posgrado 12 Vamos a iniciar En enero Este Perdón En febrero Vamos a iniciar El 11 de febrero Con el primero Que va a ser Análisis integral de riesgo Prácticamente los mismos Y creo que Bueno Solamente va a haber Uno nuevo Que es consejería En adicciones Pero este es bastante interno Con el centro de adicciones El CEA Con el CEA Ya los hemos tenido Son muy interesantes Muy profesionales Y muy muy buenos Bueno Don Julio Entonces Estábamos hablando De La participación activa De los muchachos Estábamos viendo Vamos a pedirle a Máster Que nos ponga por favor Las fotos que tenemos Que ustedes nos proporcionaron Muy gentilmente Tal vez nos va explicando Un poquito más En el tiempo Que nos queda Para que conversemos Sobre lo que Hizo Está haciendo Y va a hacer American College Bueno ya para Este próximo año 2014 Vamos a arrancar En enero Iniciamos clases Ya con Con 11 carreras universitarias Como puedes ver En esta imagen Que estás apreciando Era parte De lo que hablaba Este Greta Ahí que estamos viendo Ahorita Esta es una visita De estudiantes de turismo Verdad A lo que La compañía Flor de Caña Verdad Ellos fueron al tour Flor de Caña Para obviamente Visualizar esto Como parte De verdad De un destino turístico Como parte De sus prácticas De cada una De las carreras Y entonces Los muchachos Dispusieron Este fue El primer torneo Internacional De debate Por la educación De calidad Organizado por Eduquemos En colaboración Con American College Y otras organizaciones Fuimos la universidad Sede de este debate Verdad Que tuvo Esta participación Algunas imágenes De los estudiantes Del grupo De beneficencia social De la universidad En el colegio Que yo te comentaba El colegio El Edén Estas son algunas imágenes Ahí es donde ellos Están pintando Exactamente Donde ellos donan Su tiempo Para ellos Y si define la componente Es no solamente Dar algo por hacerlo Sino involucrar También a la comunidad Estudiantil Este centro Para que no solo Tengan el valor De tener algo nuevo Sino que aprendan A cuidarlo Y a valorar Lo que ellos También están haciendo Verdad Una de las imágenes De los jóvenes Que fueron a la Cumbre mundial De la juventud Para temas de Tecnologías De la información Ahí están Nuestros ocho delegados Estudiantes De diferentes carreras De la universidad Y eso es lo bonito Porque cualquiera Diría que el que fue ahí Solamente fue De ingeniería en sistemas O de ingeniería industrial Fueron jóvenes De diplomacia Fueron jóvenes De mercadeo De comunicación social Y parte pues De la interacción Y el intercambio cultural ¿Verdad? Parte de las experiencias Que puede tener Un estudiante Y así como estos ocho Hay otra cantidad También de estudiantes Que han participado En diferentes En diferentes momentos En varias actividades ¿Verdad? Entonces siguen ahí Algunas imágenes De la cumbre mundial De la juventud En las que participaron Estos jóvenes Recibidos en San José, Costa Rica Por claro Uno de los principales Colaboradores De este proceso Y jóvenes que participaron En el foro De educación Del que hablamos En la universidad Para este 2014 Como te decíamos Tenemos preparadas Las que ya tenemos Las puertas abiertas Para los próximos estudiantes Bachilleres Que estén saliendo Este 2013 Esa foto es De Miss American College Ha sido Una actividad organizada Por vía estudiantil Y están participando Señoritas De diferentes carreras La elección Se va a hacer En este mes De noviembre Así que los vamos a invitar A Enchan TV Para que lo vayan También por allá Y esta es una imagen De los graduados Del año pasado De nuestra universidad De parte De los graduados Parte de nuestros graduados Así es Con nuestro rector El doctor Mauricio Herdozes A casa Y pues algunas imágenes De otras conferencias Que hemos tenido A lo largo del año En nuestra universidad Como te decía El enfoque De nuestra universidad Y como lo has visto Hasta ahora Es una educación integral Para desarrollar Nuestro potencial Con este tipo De posgrados Iniciativas Diferentes carreras Que tenemos 11 En la universidad Lo que pretendemos Como institución educativa Es eso Que las personas Enriquezcan su conocimiento Y sobre todo Que no se limiten Porque aparte De ser una universidad Como puede existir 30 universidades más En toda Nicaragua Somos una universidad Con algo muy muy especial Que es que tenemos Una filosofía propia Que es la filosofía Que la hemos recibido A través del The Pacific Institute Que es un instituto Adscrito a nuestra universidad Y que nosotros Cada año Al menos Le impartimos Un curso De liderazgo Y competitividad Que busca el desarrollo Del potencial humano A más de 500 jóvenes No solo transformando A estos futuros profesionales No también cambiando Sus vidas Y convirtiéndolo En agentes multiplicadores De esta información ¿Verdad? Es una información muy rica Que trabaja sobre todo El donde estoy yo Y hacia donde quiero llegar Y que comprendamos Los seres humanos Que los únicos limitantes Que existen Que nos quitan Digámoslo así Las ganas De triunfar en la vida Somos nosotros mismos A través ¿Verdad? De una forma de pensamiento Y esta filosofía Se vive En aulas de clase Se mira a través De las actividades De los jóvenes Y es algo que nosotros Estamos muy orgullosos Y también estamos orgullosos De que por ejemplo Este año Tuvimos la oportunidad De compartir Con más de 160 colegios En una jornada De visita Pero más que visitar Para promocionar La universidad Hacíamos una charla Enfocada en el tema De orientación vocacional Porque es notable Que en más del 70% De los jóvenes secundarias Aún existe Una firmeza En lo que van a hacer En la vida Vuelve a preguntar A un chavo Mira, ¿y qué es lo que quieres hacer? Dice Yo quiero ser alguien En la vida Y vemos que Esta respuesta Tan escueta Tan vacía No es suficiente Hoy en día Para las demandas Que existen En el mundo laboral Y sobre todo Tan competitivo Tienes que tener Una claridad De decir Yo voy a ser un profesional Yo quiero convertirme En un profesional Porque de esta manera Voy a obtener Un buen trabajo Y de esta forma Voy a sentirme pleno En la vida Entonces Esta información Nosotros La compartimos Con todos nuestros estudiantes Ha sido un gran logro Llevamos hasta el momento Más de 600 700 jóvenes Capacitados En este tema Y esta información No somos egoístas Sino que la hemos compartido Con empresas aliadas Empresas como Bampro Y otras empresas más Que están al lado De la American College Incluso grupos deportivos Porque es una información Tan rica Que te permite Desarrollar el potencial En el área En el que vos te especializas Si sos un buen deportista Con esta información Te convertís En un deportista excelente Entonces Invitamos Tanto a A profesionales Como a futuros estudiantes Padres de familia A que se acerquen A la American College Porque nosotros Tenemos un amplio Abanico de oportunidades Y de espacios Que les pueden servir Muchísimo Tanto para formarse En su carrera profesional Como en educación Continua Para sus posgrados Y más adelante Sus maestrías Entonces tenemos Las puertas abiertas La invitación Ya la hizo don Julio Gretel Don Lincoln Un mensaje final Que tengan para nuestros Amigos televidentes Invitarlo A que este próximo martes Se puedan inscribir En este posgrado Innovador Y de mucha importancia Y van a ser bienvenidos Y siempre cuenten Con el financiamiento Que les estamos ofertando Que es bien importante Es bien importante El financiamiento Que me parece genial Lo que están haciendo Yo los felicito Porque parte de la educación Pues como vos decís Tal vez hay un poco De limitantes Pero con Bampro Pues lo pueden hacer Más fácil de realidad ¿Al Lincoln? Gracias Gretel Antes que nada Darte la gracia Por invitarnos A tu programa Y también Decirles Que recordarles A los que están Interesados En llevar este posgrado Que también Involucramos Elementos De De la nueva tecnología De la informática Y la comunicación ¿Verdad? Como algunos tipos De evaluaciones interactivas Pues estar En el ámbito De lo interactivo De la educación Interactiva Digital Para poder Percibir mejor Toda la información Que estamos Recibiendo En el posgrado Definitivamente Amigos televidentes Este ha sido Nuestro programa de hoy Muchísimas gracias A nuestros invitados especiales Por haber atendido Nuestra invitación Y lo esperamos El próximo viernes En vivo A las 11 de la mañana Con Repri El fin de semana Muchísimas gracias En Amcham Llevamos 38 años Fomentando el comercio Y la inversión Entre Estados Unidos Y Nicaragua Somos inversión Más de 235 empresas Con inversiones superiores A los 5 mil millones de dólares 200 mil empleos Beneficiando a más de Un millón y medio De nicaragüenses Más de mil millones Anuales en exportaciones Somos desarrollo Gracias al CAFTA Las exportaciones A Estados Unidos Han crecido En un 71% Y seguimos creciendo En Amcham Trabajamos para el crecimiento económico De Nicaragua Y el beneficio De todos los nicaragüenses Somos Amcham Comprometidos con Nicaragua Trabajamos para el crecimiento económico Trabajamos para el crecimiento económico Trabajamos para el crecimiento económico